Relatores colombianos impactados con triunfo peruano, elogian el partidazo de Zambrano, Miguel Araujo y Sergio Peña. Perú está de vuelta y sueña con el Mundial. Así iniciamos con un video más de Gol Viral, arrancamos con toda la información mis cachorros peloteros. Mr. Chip y su peculiar reacción tras histórico triunfo de Perú frente a Uruguay por eliminatorias 2026. Milagro en Lima. La selección peruana logró celebrar su primer triunfo en las clasificatorias tras el golazo de Miguel Araujo. El equipo de Jorge Fosati rompió mala racha y logró salir del fondo de la tabla de posiciones. Perú rompió la mala racha y logró un histórico triunfo por 1-0 frente a Uruguay en el Estadio Nacional de Lima por la fecha 9 de las eliminatorias sudamericanas 2026. Miguel Araujo fue el héroe que hizo gritar a todos los hinchas con su gran anotación de cabeza, el cual le dio la primera victoria a la blanquirroja en la competencia. El estadístico deportivo español Alexis María Martín Tamayo Blasquez, popularmente conocido como Mr. Chip, tuvo una peculiar reacción en medio de la euforia nacional que celebró los tres puntos que lo sacó del fondo de la tabla de posiciones. Milagro en Lima. Fue la publicación que hizo en alusión al mes de octubre que suele ser la temporada de las cosas imposibles. Eso generó muchos comentarios y se convirtió rápidamente en tendencia. Luego realizó un corto análisis destacando al jugador del Portland Team de la Major League Soccer MLS. Araujo ha evitado que Uruguay iguale el récord histórico de partidos seguidos sin recibir gol en las eliminatorias sudamericanas. Ese récord lo comparten Argentina y Brasil con 6. La Celeste se queda en 5. Lo buscó más Perú. Triunfo merecido. Con su primera victoria en estas eliminatorias Perú, 6 puntos. Supera a Chile, 5 puntos. En la clasificación y se pone a 5 puntos del repechaje. Paraguay, 11 puntos. Fue el comentario del popular estadístico español. Los que estamos ponemos huevos y el alma. Carlos Zambrano fue una de las figuras de la selección peruana frente a Uruguay, comandó la defensa nacional y mostró su jerarquía en varias divididas. El Kaiser se mostró emocionado por la increíble victoria en el estadio nacional y aplaudió la entrega de sus compañeros. También le dedicó la hazaña a los hinchas incondicionales que siguen creyendo en el equipo de todos. Necesitábamos una alegría. Todo este grupo que se ha mantenido fuerte pese a que nos golpearon de todos lados. Nos tocó salir del fondo. Tuvimos muchas bajas. Muy poca gente confiaba en nosotros. Ojalá podamos darle más alegrías a la gente. Este es un camino largo. Es difícil para nosotros. No tenemos tantos jugadores, pero los que estamos ponemos huevos y el alma en la cancha. La mayoría de nosotros está de salida, pero hay muchos jóvenes que se les puede trabajar más, apuntó el defensa nacional post-encuentro. El capitán de la bicolor realizó un sentido comentario al referirse sobre la recta final que está atravesando en su carrera. El jugador de 35 años podría estar jugando su última eliminatoria sudamericanas 2026 y pidió que pronto se dé el cambio generacional. Lo que más deseo y anhelo es que haya un cambio generacional pronto, duele luchar desde el fondo, pero a aguantar los golpes y seguir para adelante, añadió. Tiro de esquina. Betplay. Apuesta en betplay.com.co. Autoriza con juego. Pelota que está detenida, todavía no se presenta la variante. 87 de juego. Sube Abraham, sube Archibald. Pelota. Se mueve también Castillo. Le levanta la mano, Peña, se cierra el balón. Quedó en el borde del área. Araújo. Le cerraron el camino. Lo tuvo otra vez desde la pelota. Quieta, Perú, se salva Uruguay. Cuántos tiros de esquina. Ojo. Cae por la banda derecha. El cabezazo, la bola dentro. ¡Gol! 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 ¡Pero amo! ¡Gol! Sobre el final del juego apareció Araújo. ¡Ya lo había intentado antes! golpearon la puerta, había un hombre en el piso, no interviene y Araujo que se levanta martilla esa bola y se va al fondo, uno para Perú, si no para Uruguay Araujo hasta es mitido con el conjunto Inca casi lapidario sobre el final del juego todo producto de un tiro de esquina que no pudo controlar en los rebotes el equipo uruguayo de 4 este fue el de más confusión parecía tenerlo todo controlado por arriba, en los cobros de esquina, el equipo de Marcelo Bielsa, pero en esta se nota el cansancio, la falta de reacción y se da continuidad una jugada que termina con un centro y un remate de cabeza con todas las libertades para que la pelota vaya finalmente después de chocar en el arquero al fondo de la red como contra Colombia, como contra Venezuela este es el tercer gol que marca Perú en esta eliminatoria pelota a banda derecha, centro y esa notación pareciera que pudiese hubiese podido hacer algo más Rochette pero el cabezazo fue tan fuerte y tan cercano que no pudo contenerla con la suficiente fuerza de darle un desvío y que pudiese salvar a su equipo tal como lo relató nuestro narrador Carlos Alberto Morales el hombre que estaba en el piso adelantado, siguió en el piso así que no interviene para poder invalidar la jugada tenía que hacer algo de interferencia intervenir en la jugada y eso no ocurrió es gol legítimo y lo valida sí indudablemente el árbitro el mejor árbitro de Sudamérica en este momento es el primer gol para Miguel Araujo jugador del Portland Timbers en 36 partidos jugados con la selección y Arrascaeta pierde la pelota Rabo se viene sobre la zona derecha la va tirando larga arriba Rabo se presentó variante se fue el hombre que le pega bien Peña entró Garcés en Perú sacó un volante y metió otro defensor pelota otra vez sobre la banda parte izquierda avanza lentamente y Arrascaeta la va jugando el taconcito quedaba libre para que venga tratando de salir rápidamente otra vez Arauco la quiere sostener por la mitad Archimbod está entregando la pelota arriba para que venga Reina intenta la individual pica Archimbod al frente de ataque Reina se va enredando un poquito sin embargo hay dos hombres que lo van marcando aploca la pelota sobre la parte alta está ganando el conjunto Inca 5 de adición se viene del nuevo Reina adelanta la pelota Archimbod está esperando ven derriba el otro sector Ramos le va a levantar el servicio pedían una mano allá no Malunca se pierde la final cobró el tiro de esquina no la mano pide Varela Varela exactamente que ha tenido que padecer esos sprints por ahí por el sector izquierdo tiro de esquina Betplay apuesta en betplay.com.co autoriza con juego es el quinto tiro de esquina para la selección peruana 12 para Uruguay se fue Nández también entró Rodríguez en la gente del conjunto Charrubo la bola está detenida le va a pegar Quispe alguna seña que hace por allá doctor Pazpán este video del trabajo de Tello por favor a la comisión arbitral para que lo vean bien de cátedra exacto de cátedra balón que está detenido aguanta Perú la sacaron bien hay que levantar el servicio ya lo hace cerradísimo el arquero que puñetida la pelota que quedaba para que venga Ramos sin embargo lo va perdiendo se va devolviendo rápidamente el jugador Núñez Darwin ahora mete el freno Darwin levanta la mirada Darwin la quiere cruzar en largo el servicio muy profundo en la zona de El Bono Varela esto está en 90 más 2 1 Perú 0 Uruguay vuelve Colombia necesita casa aproveche las excelentes tasas pida ya su crédito de vivienda desde el hub da vivienda vuelve Colombia con este resultado a recuperar el segundo lugar ¿no? sí señor y Argentina líder con 19 puntos Colombia entonces vuelve y se ubica segunda con 16 puntos Uruguay cae a la tercera casilla con 15 puntos Brasil es cuarta con 13 unidades Ecuador es quinta con 12 los mismos que tiene Bolivia en este momento que es sexta Venezuela es séptima con 11 puntos Paraguay octava con 10 Perú es en novena con sexta que ahí también aumenta una casilla y en este momento la décima es Chile que tiene 5 puntos y dirán mucho y dirán mucho en Perú no está muerto quien lucha no está muerto quien compite bueno ahí tienen pues desde todos los ángulos el productor que es productor peruano está deleitando claro claro no es para menos salió del fondo de la tabla este es el gol Caracol 90 más 3 tú también estás convocado para jugar las eliminatorias descarga la app de Rosbeth y apuesta con inteligencia Rosbeth autoriza por juegos atrás el valor lo va recuperando Ugarte va entregando la esférica para que venga saliendo el portero de Rocher no tiene ningún tipo de oposición todo Perú detrás de la línea de la pelota la va ubicando por la izquierda sale otra vez vuelo pegado sobre la banda está Barauco recibe con la cobertura encima de Andy Polo espera Bernardo lo dejó atrás sin embargo Vire Polo le va colaborando por la sola del medio lo va a hacer rápidamente otra vez Castillo bajaron a Castillo claro alcanzaron a pegar el pie de apoyo era Fonseca y también Ugarte que llegaba por esa pelota novenga más estrella uy que falta para que te cubiertas en un ganador entra a betplay.com.co autoriza por juegos mordieron allá el pie de apoyo y ahí se va a quedar claro el jugador Castillo uno de los destacados del medio campo peruano el técnico de Uruguay Marcelo Díaz trae solo dos modificaciones ¿no? Perú sí agotó la cinco sí se fue Cristiano Oliveira se fue y Naitán Hernández en Uruguay los que entraron Pelistri y también Rodríguez sí solo dos al frente de ataque tiene la pelota otra vez el conjunto Charrua estaba saltando para allí Reina se le pierde el balón este Pelistri no le quedan cambios a Fossati porque hubiera elegido un segundo arquero pero para tapar con dos balón que se va entró Quispe entró Archimbaud entró Ramos entró Garcés y entró Reina en el conjunto Inca lo que vale esta victoria para Perú que ahora tendrá que ir a disputarse a jugarse porque todos los partidos van a ser para jugarse la vida en la próxima fecha frente a Brasil ay dolor se viene Darwin Núñez aprieta el freno por allí el experimentado Zambrano para sacarlo lejos de la portería el respaldo es vuelo por parte de Quispe intenta sacar esa pelota la mata primero con el pecho el jugador Reina da la vuelta frente a la oriental va caminando Reina repala pierde la freca recupera otra vez la gente del conjunto Uruguayo saliendo Fonseca está tocando el balón para combinarla sobre la mitad de la cancha en zona de creación distribuye en juego por la izquierda engranan la jugada para que venga Araujo va sueltando la pelota de nuevo el servicio otra vez para Darwin Núñez cabecea y facilito le quedó esa pelota a Pedro Galese del conjunto Inca se va a acabar el juego ya tenemos 90 más 5 lo sabe Galese lo sabe el Estadio Nacional lo sabe todo Lima el árbitro argentino levanta la mano para indicar que este juego en Lima entre Perú y Uruguay ya es historia luchada apretada pero valida un voto sí Perú uno Uruguay cero el balance rápido balance del profe Rafael Dudamel partido luchado muy entreverado de gran fricción muy táctico estratégico que finalizando el partido para Perú y en qué momento le sirvió ese gol para cerrar rápido defensivamente ahora vuelve a respirar sigue viendo una ilusión con más esfuerzo que con juego colectivo pero valen tres puntos el dato para cerrar el dato estadístico atención la eliminatoria qué resultado nos ofreció comenzó con el partido entre Bolivia que le ganó uno por cero a Colombia Ecuador y Paraguay empataron cero a cero también empataron en Venezuela y Argentina pero uno uno Chile perdió en condición de local frente a Brasil 2-1 y hoy está cerrando la fecha número 9 Perú con una victoria importantísima uno cero frente a Uruguay difícil la situación para Marcelo Bielsa esta derrota frente al colero de la eliminatoria lo deja en crisis sobre todo en crisis de popularidad en Montevideo a él le resbala todo pero indudablemente todo esto empieza a generar desconfianza sobre todo en el núcleo de jugadores de la selección uruguaya con tanto ex futbolista trincherado para darle palo al manejo que le da Bielsa a la selección y dentro de esa frase de las que tantas mencionaste en la antesala traga veneno lo dice Marcelo Bielsa ahora le va a tocar saber lidiar con ello así está la tabla de posiciones reiteramos ya para cerrar nuestra información con el equipo del gol caracol Argentina líder con 19 puntos Colombia es segunda con 16 unidades tercera quedó Uruguay luego de esta derrota con 15 puntos Brasil es cuarta con 13 Ecuador es quinta con 12 puntos las mismas unidades que tiene Bolivia que es sexta séptima Venezuela con 11 Paraguay es octava con 10 Perú novena con 6 y cierra la tabla Chile con 5 puntos y bueno mis amigos así terminamos con una nueva edición futbolera el día de hoy gracias por vernos comenta que te parecieron estos vídeos informativos y nos vemos en un siguiente contenido que te parecieron